Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal el comentario? Espero que estés bastante bien, me has comentado en el capítulo número 9 de Usaki-chan, en fin, en el último capítulo después de lo que viene siendo el pasado de Sakurai con Usaki en la piscina enseñándole a nadar, diciendo que tengo que tener valor para hacerlo, o sea que no tenga vergüenza, que tenga más confianza en sí misma para que lo haga y que no se preocupe que no va a morir ahogada, que va a flotar, todos volaremos y flotaremos, perdón, pues eso, Usaki pues está un poco avergonzado por lo que le ha pasado con la sábana de Sakurai y que quedó blag así, pero bueno, al final acaba siendo confianza y pues hay momentos súper melanchol románticos entre los dos, la verdad, no hay forma de explicarlo mejor luego la Usaki, me encanta la Usaki con el pelo, un poquito largo, no tan largo, sigue siendo corto, pero me encanta con el pelo largo, ¿sabes? comillas largo, corto largo, está bastante bien, me encanta, no, la Usaki, también la de que estuvo aquí con el pelo recogido, uff papu, estaba riquísimo me encantó los juegos artificiales que Sakurai no veía, nada, absolutamente nada, ¿por qué? porque tenía una buena trama encima en fin, episodio número, uy, he puesto el 8, no, 9, eh, 9, ¿de verdad crees que ponga el 8? episodio número 9, ¿quieres vencer a Usaki? Tsuki Sakurai visita la casa de Usaki-chan para devolver el dinero porque Usaki-chan se emborracha y el fotón se ensucia, ¿verdad? que al final se lo dio la madre de Usaki-chan, Moon, no sé si está bien puesto el nombre, me recibió con honor entre los ojos venetantes de Sakurai Sakurai malinterpreta el malentendido de la luna de la casa más tarde Sakurai, a quien volasca, le dijo que perdiera contra Usaki-chan después de jugar un videojuego tocó la escala inversa de Usaki-chan diciendo a mi madre fue a la doble, Usaki cambia de un trabajo de medio tiempo al día siguiente a un personaje atractivo rodeado de confusión, Sakurai regresa a su Usaki en habitual a ver, vamos a ver manda cosas ricas, sabrosas entiendo, no sé cuál, la trama a ver, Usaki-chan, pues no ha llovido dos jeans, ni fanarts, ni nada con la Okasan de Usaki, no ha llovido ni nada para nada, bueno, aquí estoy en casa de Usaki no ha llovido dos jeans, ni fanarts, ni nada con la Okasan de Usaki, no ha llovido ni nada ¿cómo llamarlo bien? bueno, no sé, no sé cómo llamarlo ahí madre mía, veo que la Okasan, ya sabemos dónde ha sacado, o sea Usaki donde saca sus dotes de la Okasan que también tiene pinta de que de que es muy, ¿cómo se llama? muy trollera, ahora es cuando nos dice que así es como enamorado a su marido y tú ya es en plan de jala estaría agradecido, pero la verdad no me quejaría en fin, capítulo 9, Usaki Tsuki quiere emocionarse ah, no hay audio, pensé que iba a haber audio, vaya, ahí sí que no me lo esperaba pero bueno, fue un buen capítulo, de verdad, te lo juro, de los juegos artificiales en fin, vamos a ver el avance no hay audio ¿Dónde está Usagi-tsuki? Como que ha estado en Hildora. No he visto en Hildora, pero... ¿Dónde está el contenido? ¿Eh? ¿Eh? ¡Sempai! ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¡No me parece que me pareciera! ¡Muy bien! ¡Dónde está la cabeza! ¡Dónde está la cabeza! ¡Dónde está la cabeza! ¡Uzagi-tsuki-tsuki-tsuki! Como siempre, pervertida de ahí. Vamos a volumen. Y vamos a hablar. Bueno, empecemos. Bajo el volumen de aquí también. Bueno, nos presenta a la madre. Está emocionada, pero está cagada. Hay miedo a la madre. A ver, no entiendo. Todo el mundo se cagaría con Sakurai. La verdad, yo no. Pero la mayoría de la gente sí se cagaría. ¿Por qué siempre hay gatos, tío? ¿Por qué siempre hay gatos? Usagi y los gatos, ¿sabes? La madre se cagaba, pues imagino que le hubiera dicho a una trola a la madre y se ha cagado y le está regañando a Saki, pues está en plan de... No digas, es Usagi. La madre está... Ya no sé si es que está haciendo la madre, está sintiéndose agüita abajo. Tiene pinta. Luego se está relajando la bañera y como encuentro Sakura y me parto. ¿Qué? Está volando Sakurai. Sakurai perdido. ¿Es el videojuego por Sakurai? Joder. Sakurai con gafas. Sakurai con gafas es... Puto amo, parece muy pro gamer. Ata Linda. Sí, disculpaos aquí Sakurai, perdón, no sé por qué Miren esa cara, miren esa cara de pervertida Estoy súper emocionado aquí ¿Qué te van a hacer Sakurai? ¿Qué te van a hacer Sakurai? ¿Qué te van a piolar? Porque a todos le quieren piolar esta semana En fin, bueno, todas las semanas Veremos qué va a suceder ¿Qué va a pasar con la Okazan? Que la va a obligar a hacer a Sakurai Veremos qué va a pasar todo el viernes Así que pues nada más, yo aquí lo dejo Espero que os haya gustado, así que ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.